Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruz de los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que de esos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la brota llena de goce Se fundan en una sola tu alma y la mía Que de esos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la brota llena de goce Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Que de esos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la brota llena de goce Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Y cuando venga la brota llena de goce mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío, sustiendo por ti, amor mío, te llama mi corazón. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. Y verás lo lindo que es el amor cuando se quiere y de verdad no existe en duda, no existe rencor. Solo un corazón que es para los dos. ¡Ahí! 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 ¡Adelante Willy Colón! ¡Ahí! 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 ¡Arrestando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio! ¿Qué esperaría mil años si fuera tu condición? Pero el tiempo va volando, de mi calma a mi pasión Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Cuando me doy yo te siento, ¿por qué no digas que miento? Porque este amor que te tengo, yo me lo llevo por dentro Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio Casi muy juntos volver a sentir que se punde en tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor En la sala de un hospital A las nueve y cuarenta y tres, nació Simón Es el verano del cincuenta y tres El orgullo de don Andrés, por ser varón Fue criado como los demás Con mano dura, con severidad, nunca opinó Cuando crezcas vas a estudiar La misma vaina que tu papá Óyelo bien, tendrás que ser un gran valor Al extranjero se fue Simón Luego de casa se olvidó aquel sermón Cambió la forma de caminar Usaba falta, lápiz, labial y un carterón Cuenta la gente que odia al papá Va a visitarlo sin abrirse al baixa que robó Y una mujer lejano al pasar Le dijo, hola que salta pa' como te va No me conoce Yo soy Simón Simón tu hijo El gran varón No se puede corregir A la naturaleza Malo que nada se dobló A más de un truco en Teresa No se puede corregir A la naturaleza Malo que nada se dobló A más de un truco en Teresa No se puede corregir A la naturaleza Malo que nada se dobló A más de un truco en Teresa Se dejó llevar Lo que dice la gente Su padre jamás le habló Lo abandonó para siempre No se puede corregir A la naturaleza Malo que nada se dobló A más de un truco en Teresa No te quejes en Teresa No te quejes por nada Si del cielo te caen limones Aprende a hacer limonada André Chimón André André Chimón No se puede corregir A la naturaleza Malo que nada se dobló A más de un truco en Teresa Y mientras pasan los años El tiempo se dio un poco Chimón Y a ni la escribía Andrés estaba curioso No se puede corregir A la naturaleza A la naturaleza Malo que nada se dobló A más de un truco en Teresa Por fin hubo noticias De donde su hijo estaba Andrés Nunca olvidó el día De esa triste llamada En la sala de un hospital De una extraña enfermedad Murió Simón Es el verano del 93 Al enfermo de la cama 10 Nadie ayudó Simón 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 No se puede corregir A la naturaleza Malo que nada se dobló A más de un truco en Teresa Ay, qué tanera compasión Hasta allá de morales Ay, el que esté libre percado Que tire la primera piedra Oh, se puede corregir A la naturaleza Malo que nada se dobló A más de un truco en Teresa El que nunca perdona Tiene destino cierto De vivir amargos recuerdos En su propio origen Música 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 Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más Pero tú la guías leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía y a noticia confirmada Y en la tarde Materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Poeticular que alcanzó página entera Por eso ella Te conoce en donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum Del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Póngeme ahora Pa' que sufra mami Escucha esto ¿Para qué leer un periódico de ayer? Hoy es noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para qué leer un periódico de ayer Tú no serviste para nada Tu no serviste para nada mami Ni para la calle yo de pie Ni para qué leer un periódico de ayer Y tú que te creías la cotizada Pero yo tengo lo mío Y ni para qué leer un periódico de ayer Pero esa negrita envía mi pana Si azúcar le eches los pies Sacude triple fea Te lo dice Guarnizo Ah, ahí la va Ahí la va Guarnizo Eva Y para qué leer un periódico de ayer Para qué voy a leer la historia Que ya en las redes nadie quiere ver Y para qué leer un periódico de ayer Te quise, te estuve y te mantuve Pero ya no te quiero, ya no te quiero, bebé Y para qué leer un periódico de ayer Que te pasa y estás llorando Tienes alma de papel ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Áfricanos en caderas besaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Un matrimonio africano Esclavo de un español Él les daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegué a mi negra No le pegué a la negra No le pegué a la negra No le pegué a la negra No, 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 no No le pegue a la negra Oye, que esa negra se le respeta No le pegue a la negra No le pegue Tira Lucho Lucho Arraño Sabroso Prepárate Porque esto es candela Clan del Solar Vaya Lucho Te gusta el party Si te ama de mi party Si te ama de mi party Si te gustó la ventana A un busador no le pega a la negra, Oye que esa negra se le respeta. No le pega a la negra, No le pega a la negra. No, 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 no me pega la negra El alma, el alma, el alma se me revienta No le pega la negra Que es lo que quieres tu pelo, que es lo que quieres tu pelo, que es lo que quieres tu mamá No le pega la negra Por intención negra se le respeta No le pega la negra ¡Oh, oye! ¡Ahí! ¡No le peguen al sabrá! 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 Pero que traigan a Macho y su gombo Pa' que me traigan los bomberos, tú ves Que hay que tú la se quedó dormida Y ella quiere que le apaguen ese fuego En cuanto de Tula, que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay, pero que apágame esa vela, mamá Que yo no como huerto, no, no Apágame esa vela, mamá Apágame esa vela El cuarto de Tula, que cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, le cogió candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de Tula, le cogió candela Estoy viviendo un sueño Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño del amor Una mirada bastó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios crece Así como se fue Así vendrá En alas de dicha El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A vivir nuestro sueño A hacernos una verdad A vivir nuestro sueño A hacernos una verdad En alas de la vida En alas de dicha En alas de dicha Que el viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Que tu amor me enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A hacernos una verdad A vivir nuestro sueño Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me quemes Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tu me quemes Y que tu nunca me dejes Siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Siempre No descansaré, no desmayaré Hasta que Luis pueda verte La, 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 la Mi amor No descansaré, no desmayaré Hay una flor Un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida, ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla Aquella flor de pétalos dormidos A la que cuido y con toda la alma Recupero el color que había pedido Porque encontró un cuidado Que la reinará, me voy tomando un poquito de amor La flor, la flor brilla en mi alma Y en el invierno le damos a calor Para que no se dañará Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le tome el olor Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Me fui poniendo un poquito de amor La febril de mi alma Y en el invierno le daba calor Para que no se dañara De aquella flor hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que siempre esté cerca de mí Para que nunca se vaya 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 Y en el invierno llenó mi jardín de flor Y cuando la vi me enamoré ¡Un llené! Un viejo se vaya ¡Un día de hoy! 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 Quiero, quiero, quiero Seguro, mujer, que hoy eres feliz Mi gran rey, hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre, yo te espero, pero tú Con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú, mujer No me sorprendí, sospechaba terminar así Yo solamente fui la escucha para hacerle ver Que tú podrías, si querías, vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podías ya volver a cerrar Y te querías, cada día más y más Tú, mujer, que hoy eres feliz Puedes hacer lo que quieras Tú con él Ya me has contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias Que no me odias y preguntas si acerco de mí Al fin y al fin y al cabo Tengo tiempo para siempre lo perdí Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Yo, mujer Yo, mujer, yo sé que jugaste con mis sentimientos Yo, mujer Todo fue un juego que tuviste conmigo Yo, mujer Pero en ese juego yo me enamoré Yo, mujer Yo no me di cuenta, escucha mujer Yo, mujer Pero te lo juro, mamita, desperté Yo, mujer Ya no recuerdo mis locuras ni el amor aquel Yo, mujer Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías, tú querías vivir sin él En el juego del amor unos vienen y otros van Yo, mujer, yo creo que tú querías vivir sin él Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan y se asustan Y en un instante se acarician, se disfrutan y se alejan después con disimulo Ese hombre contigo y esa mujer que no conozco de mi perrazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso nos buscamos, mi tío, por no estar solo Yo me llamo la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Me la paso deseándote cada día y cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la fuerza de otros labios Saboreándome, saboreándonos tan lejos y tan cerca Me entrego a mi cuarto con el deseo en convertirte en fantasía Mientras mis manos con tus manos me acarician Y sin ti pero en ti me vuelvo loco Yo me llamo la memoria de tu abrazo, de la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Me la paso deseándote cada día y cada noche Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú Deseándome en la fuerza de otros labios Saboreándome en la fuerza de otros labios Deseándote cada día y cada noche Deseándote mujer cada día y cada noche Deseándote cada día y cada noche Y me quema la memoria de tu abrazo y la pasión de tu cuerpo Deseándote cada día y cada noche 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 Cuando nuestros cuerpos se encuentran, disfrutamos tú y yo Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo Si me ha preguntado, yo le dije que no Le dije que no Soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerdes, ya no te acerdes, aún imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño, ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa, te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, ya no te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes Yo me propuse, yo me propuse no hablarte ni de tuerte, y hoy te has vuelto, ya de solo hay nada Ya no te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, de un ser indivíduo No te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes, aún imposible, ya no te acerdes, ni me hagas más daño, ya no La-la-la-la-la-la-la-la Oh, oh Música Y por qué preguntaste nerviosa cuando me alejé No lo sé, respondí sin saber y en silencio lloré Y viví lo maldito que poco aprendí Emociones, amor, desamor Tenas y alegría, todo disfruté Pero no sé, porque empezaste con negocias para mí Al final, la distancia no importa si he vuelto por ti De ti amas, para hablar, para hablar, para amar Para cantarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, por amor de Dios que no te ha ido a mi lado No, no me condeno que yo Te golpeé la vida No te dejo escapar No Y pensé, que me auscían los dos labios que ya puede beber Pero sé, que mi nombre es un pecho grabado de querer Seré, lo que quieres y me haces feliz Quiero contarte mi historia de amor Para cantarte nuevamente una canción No, si te vas yo me muero No, no, por amor de Dios que no te ha ido a mi lado No, tú eres lo mejor que yo Te golpeé la vida No te dejo escapar No 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 Si te vas me muero Y por qué me gustaste nerviosa Cuando me aleje no lo sé No No Si te vas me muero Respondiste sin saber Y en silencio yo lloré Otra vez Yo disfruté No, no, si te vas me muero Para contarte mi historia Para cantarle nuevamente una canción Amor de Dios que no te ha ido a mi lado Amor de Dios que no te ha ido a mi lado No te dejo escapar No te dejo escapar A veces parece que nos odiamos, pues pasa un día y apenas y nos miramos, nos miramos, ay, ay, ay A veces parece que somos extraños, porque la noche trascundre y ni siquiera hablamos Y hablamos, ay, 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 como es todo Pero no duermo ni olvido, ni si acaso consigo el sueño, sueño contigo Me acuestas y no logro adivinar tu pensamiento Su perro, mi marido, no está soñando conmigo Su perro, mi marido, no está soñando conmigo Comunicándonos a dos, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos a dos, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más A veces parece que cantimos por las tantas noches que ambos a espaldas dormimos Dormimos, ay, 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 ay A veces parece que nada intentamos Que entre a nuestra cama, te sigo a lo que deseamos Que deseamos, ay, ay, ay Me acuesto, pero no duermo ni olvido Y si acaso consigo el sueño, sueño contigo Me acuestas y no logro adivinar tu pensamiento No sé, pero mi marido, no está soñando conmigo No sé, pero mi marido, no está soñando conmigo Comunicándonos a dos, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Comunicándonos a dos, podemos vivir en paz Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más Vamos a comunicarnos, y cuerpo a cuerpo vibrar Con que a ojesen correctos, comunícame lo que sientes Vamos a comunicarnos, y cuerpo a cuerpo vibrar Vente, paredes que no soñamos Sin embargo tú y yo, nos amamos Vamos a comunicarnos, y cuerpo a cuerpo vibrar No sé, pero mi marido, que me quieres de verdad Vamos a comunicarnos, y cuerpo a cuerpo vibrar Comunicándonos algo, podemos vivir en paz Vamos a escucharnos Vamos a escucharnos, y cuerpo a cuerpo vibrar Vamos a escucharnos, y believing en paz Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe, oye Desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe Desde el principio Pero no sabía que serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnudante mujer Yo quiero verte El ángel que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate Que estoy viviendo todo Estoy falidecido Y un poco asustado De ti Y me callaste Tu cuerpo no es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara de infantil Representaste a una mujer De gran actriz Y ya se acabó La noche ya terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnúdate mujer Yo quiero verte bien El ángel que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate mujer Que estoy viviendo todo Que estoy falidecido Y un poco asustado De ti Me callaste Tu cuerpo no es extraño Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Pero qué rico Desnúdate mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Mujeres Desnúdate mujer Así te quiero ver Mamita tú no me ves Que yo estoy viviendo Cada vez que ella te mira Desnúdate mujer Así te quiero ver Ay desnúdate Desnúdate mujer Porque así no te quiero ver Desnúdate mujer Desnúdate Ay si te quiero ver Ya te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Dale Te busqué Y 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 te busqué Desnúdate mujer Así te quiero ver Y yo 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 Mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Así te quiero ver Oiga por eso Contigo Oye mamita Quiero ser tu ven Desnúdate mujer Ay desnúdate Así te quiero ver Ay mira Dame un ratito más Contigo Mi chida Yo quiero estar Ahí está Desnúdate mujer Oye que rincuna Ya fue Desnúdate mujer Así te quiero ver Oiga mira que ha llegado Mamacita mira la oportunidad Desnúdate mujer Y desnúdate Así te quiero ver Oiga desnúdate Oiga desnúdate Desnúdate Oiga si desnúdate mujer Desnúdate mujer Ay desnúdate Así te quiero ver Oiga un momento Contigo yo quiero estar No te lo piensas Oye mamá Desnúdate mujer Ay desnúdate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mami te encontraré Y si tú supieras De qué forma Tú me tienes temblando Ah Ahí Rico Muchísimas gracias Adiós Aplausos Son palabras que se dicen Al azar Por un momento y sin pensar Son esas otras cosas Que se sienten sin amor Al sonreír Al abrazar El amor El amor A veces nunca llega Porque no es así Se va buscando Aquí el amor Y a veces cuando llega Llega tarde Porque Hay alguien En el sur El amor El amor El amor El amor El amor El amor No sabe de fronteras De distancias Ni lugar No tiene edad Puede llegar Perdido entre la gente O arrullado en un cancá Por un reír Por un llorar El amor Es perdonarse todo Sin reposición No volver a comenzar Es no decirse nada De silencio Es ofrecer Sin esperar El amor 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 A ver A ver Ganay Ajá Es el Sabrezura Uh Tengo una cama De hotel Nos sorprendió La mañana Rompe el tesoro De ni tú Ya mujer Habilitada No desayuno Señor Para el Suiz 9-11 No te mostres Al llamar Solo el silencio Responde Es que estamos Amándonos Si en la piel Sepultando penas Es que tú Encierras Tanto amor En tu vena Tú me quemas Cuando me rozan Tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Y el agua De los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves En mi sangre Al mirarte Nena Me vuelve loco Y no combino Mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tu brazo Tú me quemas Na-na-na-na-na-na Tengo una cama De hotel Tuyo el silencio En el alma Tus cuerpos Muertos de sed Entra una sábana Blanca Y así Dos meses después Cuando ni tú Lo esperabas Me convencí De mi amor Casándonos De mañana Mis sueños Abándonos Y en la piel Sepultando penas Es que tú Encierras Tanto amor En tu vena Tú me quemas Cuando me rozan Tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Y el agua De los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no domino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Na-na-na-na-na-na-na Fuego en la piel Y es que encierras Y es que encierras Tanto amor Que tú me quemas Chica Contigo yo me siento Un hombre nuevo Porque te hago sentir bien mujer Y es que encierras Tanto amor Que tú me quemas Tú me quemas Con todo lo que encierras Dentro de ti Que mientras más no hacemos Todavía más queremos Y es que encierras Tanto amor Que tú me quemas Tu forma de querer Es yo que yo había soñado Por eso es que te amo Y es que encierras Tanto amor Que tú me quemas Jugando A besarnos Y A darnos cariñito Salsita con amor Como te gusta Y ahora Seguimos Es que encierras Tanto amor Que tú me quemas Nuestros cuerpos Espezan emociones Y encuentran afinidad Y es que encierras Tanto amor Que tú me quemas Por eso Por eso Por eso Es que nos gusta Cuando lo hacemos Ya que sabemos Disfrutar Y es que encierras Tanto amor Que tú me quemas Y eso es amar Los aplausos Abel Garay Si supieras Hola ¿Cómo estás? Te ves igual Te ves igual Hola Que linda estás Te ves igual Te ves igual Hace tiempo que yo no No sé de ti Te he buscado Te he llamado Loco por ti Si supieras No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Quiero Quiero Regar tu piel Con mi amor Con mi amor Sabes Te quiero ver En mi canción En mi canción Cada paso un respiro Es para ti Me he entregado a tu camino No soy de mí Si supieras No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena A veces Me voy de mí Para estar Mira Dentro de ti Es como Querer volar A ti llegar mi vida A ti llegar Cada gota es una lluvia Ahí dentro de mí Que me ahoga Que me ahoga de este amor Solo por ti Si supieras Si supieras No puedo llevarlo a mi manera Es como estar cumpliendo una condena Si supieras Si supieras Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera Ojalá como estás Te ves igual Me gusta de esa manera Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera Mujer me desespera Quiero agregar tu piel Con mi amor Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera No puedo llevarlo a mi manera Es como cumplir una condena Tendría que ser Tendría que ser que tú quisieras Para no sufrir de pena Mujer me desespera Si supieras Si supieras Otra vez Mujer me desespera Con el pensamiento Con el pensamiento de mí Para estar dentro de ti Si supieras Mi amor por ti Mujer me desespera Ya no duermo Me desespero De tanto pensar en ti Solo por ti Oye, peruana, venezolana y colombiana Ya ni duermo Si supieras Que te quiero ver Si supieras Si a mi lado tú estuvieras Si supieras Que estoy cumpliendo una condena Si supieras Que estoy loco por ti Si supieras Tu padre como de costumbre No me ha dado Porque tú me olvides Dice que yo no soy bueno Para ti Te ha prohibido Mencionar mi nombre Que sufres Todo lo que sufres Alejándote de mí Eres feliz ¿Qué hay de malo En quererte como Yo te quiero Regalarte una flor Y vivir para Consolar a tu alma Si busca consuelo en mí ¿Qué hay de malo ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en creer? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar solo por ti? ¿Qué hay de malo en quererte? ¿Cómo yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y en vivir amor? A tu padre como de costumbre Le ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba Para ti Te ha prohibido Mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí Eres feliz ¿Qué hay de malo en quererte? ¿Qué hay de malo en quererte? ¿Cómo yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma Si busca consuelo en mí ¿Qué hay de malo en amarte? ¿Cómo yo te quiero? Caminar de tu mano Morir para ti Refugiarte en un mundo de amor Inventado por mí ¿Será caso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en quererte? ¿Cómo yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven y en cantar? ¿Qué hay de malo en vivir? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en sentir? Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alejes de mí Que no soy bueno para ti Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte Como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven En cantar y en vivir, amor En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a bodar un jardín Para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que navegue el sueño En un universo negro Como el légano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor Para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar, salemos Donde nadie nos sustituya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas Sin colores Sin lamentos Sin nadie que se oponga Que tú y yo No sabemos Desde una montaña alta Alta como las estrellas Voy a gritar Voy a gritar que te quiero Para que el mundo no sepa Que somos uno del otro Y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda Por nuestro amor Viviremos En un universo negro Como el légano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor Para el futuro En una noche cerrada En una noche cerrada Voy a detener El tiempo Para sonar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, 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 volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas de novedad Tan libres como el viento Y vivir, 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 lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, 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 soñar y despierto Soñar despierto Vivir, vivir, lo nuestro Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado Nuestro amor que es sagrado Soñar despierto Vivir, lo nuestro Solo viviré, solo viviré Soñar despiertos, vivir lo nuestro, volar tan lejos como palomas libres como el viento Soñar despiertos, vivir voy a gritar que yo te quiero para que el mundo ya sepa Que yo te amo sin ti me desespero Soñar despiertos, vivir lo nuestro Soñar despiertos, vivir lo nuestro, volar, volar, volar sin miedo Soñar despiertos, vivir lo nuestro, vamos a vivir, vivir un sueño Vivir los huesos Déjame, déjame Amarte Hasta que la siga llenando La, la, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!